El Palacio de las Novedades, Óptica Bazar. Tiene una gran variedad de lentes para sol, descanso, monturas ópticas, medida de la vista computarizada, repuestos y reparación de lentes en general, y mucho más. También cascos para proteger nuestra vida. El Palacio de las Novedades, Óptica Bazar. Estamos en Pedro de Urzúa, 111, teléfono 520167. Promoción por el Día de Mamá. Montura Carello Metal. Más resina antirreflex, más pañito, más estuche y sujetador.